Adriel Liriano Trinidad compareció en el día de hoy ante el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional para iniciar el proceso de demanda incoado en contra del equipo de las grandes ligas, los Arrancheros de Texas. Liriano junto a su abogado, el licenciado Jonathan Peralta, ya iniciaron el proceso de demanda por incumplimiento de contrato. El valor es de 250 millones de pesos. Si lo gana eso, no tiene que dar absolutamente un golpe en toda su vida. No cumplieron con mi contrato. ¿Cómo esto te afectó a ti de manera personal? Para nadie es un secreto que todo el que juega a béisbol su sueño es ser grande liga y ayudar a su familia. Eso a mí y a mi familia le ha dado muy duro. Mucha depresión, mucha frustración, algo incómodo. Bueno, nosotros solo venimos a decir la verdad y creo que con eso basta, porque con lo sucedido, porque nada de lo que ha pasado es inventado, es real. ¿Tienen ustedes algún tipo de conversaciones, Whatsapp, de mensajes? No, pero hay pruebas. ¿Confía en la justicia dominicana? Claro. Si ningún equipo contrata previamente al Julio 2 a enero 15, ¿ellos esperan Julio 2 para salir a ofertarle a un jugador? Claro que no. Se tiene que hacer antes. Las pruebas son los testimonios de los agentes, los testimonios de los escados, así como todas las publicaciones de la Internet y del propio comisionado de MLB que ha reconocido que no ha podido acabar con los preacuerdos. Publicaciones que están certificadas por los periódicos, pero de igual manera certificadas por peritos de la tecnología de la información. Y publicaciones que son dos años antes de la firma, donde presentan al jugador en el roster de los 40 mejores latinoamericanos con qué equipo van a firmar y por el bono, incluyendo la página oficial de MLB, en la cual no solamente aparece el nombre y el equipo, aunque no aparece el bono, pero revela que el jugador, todo el mundo lo sabía, que iba a fichar con su organización dos años antes.